Es verano, hace calor y el camping Carlos Samena recibe el 2018 con la pileta desagotada. Desde la administración explicaron que las intensas lluvias que se registraron en los últimos días en Salta contaminaron el agua y se vieron obligados a vaciar la pileta. Llenarla nuevamente demandará 36 millones de litros de agua en medio de las crisis y los problemas por el abastecimiento del servicio. Contrariamente a lo que sucede en el Carlos Samena, a mis espaldas en el complejo Nicolás Vitale, los niños disfrutan de una jornada de pileta y de las colonias de vacaciones. En la pileta del natatorio Juan Domingo Perón frente a la Plaza Alvarado, agua hay, sin embargo, muestra las secuelas de la falta de limpieza, agua un poco turbia y con hojas en la pileta. En este marco la diversión está afuera.